El contexto de crisis que estamos atravesando y que todos conocemos está generando mucha angustia e incertidumbre a todos los habitantes del país y de la provincia del Chubut. Definitivamente, el contexto político, económico, nacional nos impacta de manera directa. Sin ánimo, como acabo de decir, de desviar los conflictos propios, necesitamos darle contexto a esta coyuntura para contar con todos los elementos de análisis y poder poner en perspectiva nuestra realidad que nos toca sobrellevar. Las medidas de emergencia, el congelamiento del precio del barril y de la fijación del tipo de cambio planteada mediante un DNU por el Gobierno Nacional, efectivamente tiene un impacto directo sobre las actividades de explotación de la provincia. Se estima una disminución en recaudación en el orden de los 411 millones de pesos por ingresos brutos, 36% menos, y de 1.950 millones por percepción de regalías hasta el mes de noviembre, lo que implica un 27% menos antes de la aplicación de esta medida. Estas medidas de emergencia sumadas a las vinculadas con la reducción del IVA adoptadas por el Gobierno Central, no están evitando que la inflación se siga acumulando producto del impacto de la devaluación posterior a las elecciones PASO. Se proyectan para septiembre y octubre índices superiores al 5% mensual, lo que llevaría a la inflación anual acumulada a más del 60%. Y recordemos que cuando el año anterior fijaron las pautas, el Gobierno Central o el Gobierno Nacional, para los presupuestos de cada una de las provincias, se estimaba una inflación del 27% y con un dólar que no superaba los 40%. A esto tenemos que sumar que podría haber sido beneficioso para la provincia la suba del dólar, pero nuestra deuda es en dólares y más con estas quitas que acabo de mencionar, de lo que nos perjudica a la provincia directamente, el perjuicio es irreversible al día de hoy. La provincia de este Gobierno se solidariza, por supuesto, con todas las medidas que tiendan a disminuir el impacto sobre la ya castigada economía familiar, en especial para los que menos tienen. Pero es nuestro deber institucional, presentar las objeciones y reclamos por el impacto que estos decretos tendrán sobre la economía y las finanzas de la provincia. Sobre la cadena de valor, en especial a todas las empresas pymes, contratistas y proveedores vinculados a las industrias del petróleo. En definitiva, por el efecto directo que pueden tener sobre la fuente de trabajo.